Las cooperativas reciben los primeros varietales. Dan unos vinos más frescos, más aromáticos, ya que el aire es un poco más neutro, pues estos vinos nos van a ayudar, sobre todo los vinos embotellados, a darle un plus. Macabeo, Sirac, Verdejo, Sabiñón Blanc o Tempranillo. Y en unos días comenzará la campaña generalizada con la recogida del aire. Será entonces cuando el ritmo de trabajo sea frenético. Esto es un cambio total de estar todo el año aquí, los cuatro o cinco que estamos, a estar 30 trabajadores y toda la maquinaria en marcha, bastante diferencia. Para hacer frente a tal movimiento se llega a triplicar el número de trabajadores. Es estudiante y en la campaña te sacas un dinero, es un mes, y viene bien luego para ir ahorrando, si te quieres comprar algo a lo largo del año, viene bien eso. En unos días estos descargaderos estarán a pleno rendimiento. Ahora toca su puesta a punto para que no exista ningún tipo de avería. Y es que un fallo podría ser fatal para el desarrollo de la campaña en esta cooperativa. Pues ralentiza mucho la recogida. Uva que es procesada con los más novedosos sistemas de tecnología para adaptarse a las necesidades del sector. Hay que estar a la última. Lo primero por obtener las mejores calidades y luego que tienes que estar sí o sí. Porque ya digo que no puedes perder el tren en ningún momento. Este año las previsiones apuntan a una reducción entre el 10 y el 15% respecto a la campaña anterior.